bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal casi ángeles temporada 3 capítulo 131 faltaría este y uno más y subir los dos de ayer antes de que juegue river hoy pero nada vamos a comenzar casi ángeles temporada 3 capítulo 131 empieza así y y empezamos con una nena rubia y chica y no me llevaba a jugar siempre las maquinitas y linda ¿Qué es este juego? ¡El Mortal Kombat amigo! ¡Qué grande Jami! ¡Estás jugando en Mortal Kombat guacho! ¡Qué grande que es! ¡Estás jugando en Mortal Kombat! Aunque me digan que no Aunque me digan que no Este juego es el Mortal Kombat amigo Aunque me digan que no hay que me lo discutan Este juego es el Mortal Kombat Siempre fui a enojarme fácil, como ahora ¡No hombre! ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua los rinocerontes? ¡Responda! A Min Romero ¡Es tu personaje! ¡Teger! 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 ¡Es tu personaje! ¡Amigo! ¡Esto pasó la temporada 1! Por ahí sirva para hacer vestidos para las muñecas de mi señor ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¡Mamá! ¡Ay mamá! ¡Teger! ¡Una niña cazadera! ¡A mí me gustaría hacer vestidos! ¡No importa un corno lo que te gustaría hacer! Cuando jugaba un jueguito y no me salía lo que quería hacer Me enojaba mucho ¡Se termina lo que yo quiero hacer! Si no podía pasar de nivel o derrotar al malvado me enfurecía ¡Aca! ¡Se terminaron los sueños! ¡Se entendió! ¡Así está mucho mejor! Si no podía ganar le pegaba a la máquina La sacudía casi hasta romperla Y si perdía golpeaba Sacudía y le pegaba a la máquina ¡Va a romper la computadora, Jamil! Si tildaba Budeaba que se me termine ¡Va a romper la computadora, Jamil! ¡Yahito! ¡Yahito, escúchame! Tengo una audición para darte Escúchame, las chicas de la residencia este Hacen una fiesta de pedida O sea, pre-viaje, egresados Entonces, las minas están todas buenas Y los hombres son todos gomas Nosotros vamos, ganamos seguro, mamá ¡Vamos! ¡Está mal ahí! ¡Yahito! ¡Yahito! Y vos, instinto, tendrás que no escuchar a este pirata Y cuidar más a tercerojo, me parece a mí Mirá, tercerojo es la luz de mis dos ojos Y yo ya colgué el parche Soy un tipo familiero Tendría hasta... Hasta quince hijos con ella Perfecto, vos le doy a todos los hijos que quieras Con tercerojo, está bien Pero no escuches a este ¿Y vos? Elegido, contesta o leo al pirata Contesta a la llave pirata, a ver Eh, llave pirata, yo estoy bien con mi novia No voy a ir Bien, polla duda ¿Eso es goma? No, fíjate Mirá que se cobre otra y penales No voy a ir No voy a ir No voy a ir de la mano Ya le dijo Confirma si te hago le dije que iba a ir A ver, quiero ver los subtítulos Ya no voy a ir Bien, polla duda A ver, a ver Mirá que se cobre otra y penales ¿Tenés? ¿Qué pasa? No, no sé qué le dice Capaz que le dice Yo voy a ir Cuídenla, cuídenla Cuídenla, cuídenla Ya Yo no puedo creer a este pibe como cambió Escuché, me quedé pensando 15 hijos nada más dijiste Pues yo si fuera a bolsa No se decía, no se decía Es una esperanza Es un chile, es como de quién viene, es una broma ¿Qué estás haciendo con eso? No puedo entender Como una mina, con tan buen gusto Y tan, tanto glamour Como la jefa de ministro puede hacer tan yegua Dime, es obvio que le falta un hombre No, 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 no No, 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 no Eso se llama pusecarme Lo digo ¿Quién te dijo que yo no tengo un hombre, gordi? Dejen de contar plata delante de los pobres ¿Qué plata? Teo ¡Me pareció sin Teo! ¡Teo! ¡No, no, no! ¡Nos vinco todo! ¡No, no! ¡Por qué no lo entiendas ¡Yo no soy libre! ¡Me deja diste! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pon correo! ¡Melchu, confía en mi! ¿Hola? Sí No, no, no Soy Melchu Melchu Para Melchu, vas a tener que esperar Más o menos dos horitas ¿Viste? Porque ya está en el baño Y yo... ¡Muy cómo estás! Y hasta mañana no podés salir ¡Ay, qué aroma que hay! ¡Por favor! ¡Dámonas casas! ¡Sacamos! ¡Ay, no, no, no! Porque me parecía que no daba que... Chicos, ¿qué? No me da celos. Realmente no estás... No, no, no voy a terminar. ¿Me prestás tu teléfono? ¡Mirá de dónde los flaks! Muchas gracias. Te lo voy a pagar. Porque quiero... Quedamos fuera del mudo por un ratito. El mía total, la casa está en orden. Los chicos están bien. No nos pasa nada extraño. Y nosotros nos merecemos... Una noche de amor. ¡Mueve a poder! ¿No revisaste el cartero que no pase tampoco? Bueno, no puedo estar en... Con todos, todos los detalles. ¿No te intriga? La verdad... No. No. ¿Esto fue? ¿Mejor? Pero después la carta Después la noche juega arriba Bueno, después la abrimos No, abríla ¿Ahora? Sí ¿Adelante tuyo? Claro, por favor Puede ser muy peligroso, mirá si llega a ser alguna admiradora secreta en mi No, yo no tengo nada que ver Lo que quiero decir es Llega a ser una admiradora y que no se corte el romanticismo que tenemos Llega a ser una admiradora tuya Y sí, te voy a cortar el romanticismo Yo tengo muchas chicas de brazos Profesoras de otros colegios Hola Camilo, soy Carmela Una chica Tu mamá Piensa tomar alguna medida Él quiere un castigo ejemplar a la red del día de Estrella Yo sé Yo sé lo que tengo que hacer ¿Quién es? ¿Ese? ¿De qué mamá? ¿Estás de ti desde que buscó a la jefa de ministro? ¿Estás jodiendo el cerrojo? Perdón, vamos Yo me la pise Yo te iba a venir con vos Yo no tenía todo un planeado Chicos, no se preocupen Yo estoy sola Vine... Vine a buscar algo Igual no hablábamos de vos No, no tenemos nada Tranqui Pero seguro... Dale, salí Azmín Azmín, quédate ahí, por favor Bueno Quédate ahí, que era vos Che, entiendo yo que estás mejor en la gitana. Y entonces vos me trajiste a que tengamos algo distinto, ¿no? Estuve bien. ¿Puede ser? Sí, estuve muy bien. A ver, si no sé yo de 40 años te voy a ver confundido con el tronco, ¿entendés? Porque vos y yo, ni ahí, ¿no da? No, no, obvio. Yo no te toco ni con un puntero láser, pero por ahí en 40 años, no sé, me vuelvo a gallero. ¡Oh, Gil, nene! Vamos a dormir. ¿Qué, juntos? Pues está bien, te dije que no estés todo bueno con un puntero láser, pero bueno, un rock and roll no se le unía a nadie tampoco. Ah, estás enservado, ¿no? Dale, dale. La Vale de 40 le dijo mi amor a Simón. O sea, está bien que no es que me ponga celoso, pero a Simón le va... ¿Estás llotando? ¡Estás celoso! No, no me pican los ojos porque tengo sueño. Tendría que verte. Teo, te juro que yo te quería atender, ¿eh? Pero las chicas me sacaron el teléfono, ¿no? Me llamaste por la salida pendiente, ¿no? Que todavía sigue pendiente igual. Sí, algo así. Algo así. ¿Estás bien? Porque te veo un poco raro. ¡Ay, no puedo! Estaba pensando en lograr esto. Nos vemos mañana, después de la orientación emocional, ¿sí? Yo ya sé lo que quiero hacer. ¿Ah, sí? Así que no necesito esos talleres. Nos vemos mañana, a la hora que vos quieras. Bien. No sé si hiciste bien, si hiciste mal, pero... No sé si hiciste bien, si hiciste mal, pero... Es obra de la jefa de ministros. Se está vingando por lo que hicimos hoy. No creo. ¿Hiciste mamá de verdad? Primero, no es mi mamá. Segundo, supongamos que sea... Esa mujer. Ajá. Es muy raro que aparezca justo ahora y de la nada. ¿No es? ¿Por qué es raro? Ponerle que creemos en las casualidades. ¿No te gustaría hablar con ella? Mi amor. No quiero hablar más del tema. ¿No querés comer? ¿Entonces? Digo, estás decretando levantar la mesa y por ahí. Nos pedimos una linda cena. Sí, no, perdón. Tengo... Se me... Estrujó el estómago. No tengo hambre. No tengo clima para comer. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Hay alguien atrás de la puerta. Va. ¿Haz? ¿Qué te pasa? Me voy a morir. Sí. Sí. Sí, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Yo sé lo que pasa con lo que veo. No me voy a casar con Tacho. No voy a tener mis tres hijos ni ninguno. No voy a tener más rondas mías. No voy a ver más a los chicos. No voy a tener una hija. Yo sé. Yo sé lo que pasa, Camilo. No, mi amor. No voy a tomar. Toma. Me lo que uso con la cabeza. ¿Quién es? ¿Quién es? Está atislada, señor. No voy a tomar algo. No voy a correr. ¿Pero quién carajo es? Mostrame la cara. No voy a cenar. ¿Pero quién es? ¿Estuvo acá? Sí. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Se desmayó, se desvira. No se preocupa. ¡Salí, salí, salí! ¿Quién era? ¿Sabés qué estoy pensando? Viste que nosotros no somos como la pareja, ¿no? La pareja. O sea, pasamos todas las etapas sin quemarlas, ¿entendés eso? Porque, por ejemplo, hicimos algo distinto, ¿me entendés? Nos comprometimos. Varias veces. Estuvimos a punto de casarnos, también. Varias veces. ¿Qué sigue ahora? ¿Tanta vuelta para hablar de casamiento, Bart? Perdón, ¿qué vuelta? ¿Un broja en rol? ¿Un minuto estoy hablando de esto? No, contéstame, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue algo distinto ahora? Ah, no. ¿Distinto? ¿Distinto? Como estamos en algo distinto, pueden venir los hijos. ¿Por qué querés tener hijos o no? Pero, nos cuidamos. Ay, sí, Tiago. En un tiempo te estoy diciendo. Pero igual, vos entendés lo que eso significa, ¿no? Es vivir para los hijos. Porque no es moco de pavo tener hijos. Es vivir para tus hijos. Trabajar para tus hijos. Romperte el lomo, el lomo para tus hijos. ¿Dónde están? De la cancha de rugby vas a pasar a la oficina. De la pelota al jardín. Llegás a trabajar, esperás la comidita caliente. Pero de la pilaresa con puré, pasás a la mamadera. Llega un bebé, noche sin dormir, llena de pañales. Cuando vas a respirar, viene otro. Me apela que yo, por favor, te pido, quiero uno tras de otro. Llego la nena. Más mamadera, más pañales y vos. ¿Qué? No, vos tenés trechizos. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Uno, dos, tres, cuatro. El sueño por tres, los gasto por tres. Y la contención, porque mirá que mis triches van a necesitar mucha contención. A mí más. La ropa, vela, por tres. Una cosa es decir, voy a tener hijos. Y otra muy distinta es pensar en lo que realmente significa tener hijos. No, 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 no. ¿Servicio de desayuno a la cama? ¿Cómo anda la princesa? ¿Preparada para las jornadas vocacionales de hoy? Mirá que están buenísimas, eh. ¿Verdad que están buenas? Buenísimas. ¿Qué durmás ahí? Vas a ver qué vas a hacer y hacer todo lo que sonías. Espera. ¿Dormiste con patin, cucharita, Jazmín? Igual esto es algo que me agarras de que soy chaya. Pero de a poco se me va, se me va pasando. Bonita, ¿por qué dormiste acá? ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? No, sí, está todo bien, no pasa nada. Nada, tenía ganas de estar un poco sola, por eso. Cosas de mujeres, ¿por qué no se van a despertar los chicos? Sí, está todo bien, bonita. ¿Me acompañas? Sí. Vamos a ver con los chicos. Sí, sí, vamos. No, no está todo bien, amigo. Se va a morir, Jazmín. Cosa que no quiero que pase. ¿Eh? Cosa que no quiero que pase. Gana el arsenal a Huracán. Segura que no me mentís. ¿Estás mejor? Sí. Sí, me hizo muy bien haber hablado con ustedes. Gracias. Mirá. Me tomé un litro y medio de esto, yo celo. Eres muy impulsivo, Paz. ¿Sabés que sí? ¿Vos sabés que si le decís que hay un incendio lo apaga con nafta? Y a mí no me sirve eso. ¿Qué tendrá abajo de la sábana, Jazmín? Mejor que siga en su realidad, en su mundo, jugando con el angelito. Y no preocupándose por mí. Bueno, pero por ahí, Tacho, te sorprende y cambia. No. Yo no le puedo pedir eso. Y tampoco se lo quiero pedir porque no quiero que cambie. Pero ¿para qué le voy a contar? Para que se ponga loco como siempre. Bonilla. Bonilla. Vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Ah, jajaja. No, bien, acá yo te voy a jugar libre. Yo no voy a jugar. Porque... No te vicio ya, vos. Sí. Sí, te pedí que me ayudes a despertar a los chicos. Sí. ¿Ya los despertaste? No. Bueno, vamos a despertar a los chicos. ¡Nap! ¡Ey! ¡Shh! No me puedo dormir después de lo que día de noche. Que pasa de vos sos un tiernito. ¡Pero tanto fue lo que vieron anoche! ¿Qué vieron? A ver qué es lo que vieron. Una terrible en él. ¿Se puede? Ah, de la valer. Te quedas muy bien. Sí. ¿Querés probarte otra? Yo te doy mi opinión. ¿Qué haces en la puerta? Simón siempre ha metido en la puerta. ¡Qué linda bikini! Gracias, Tronco. No mires. ¿Cómo que? Ah, que no mires yo, claro. Y él puede mirar. Claro, ¿no? Porque va a ser tu amor. Va a ser tu amor. No entendés nada, nene. No pasa nada entre nosotros. ¿Estás celoso, Rama? ¿Estás celoso? ¿Y el futuro qué? ¿Se lo sabe qué? Duerman juntos. Duerman juntos, ¿vale? Duerman juntos, ¿vale? Por este Gil de Rama se iría al show todavía. ¡Ja, ja! ¡Está bien raro, despierto! No, perdón. Espere. Perdón. ¡Nena! ¡Se pelea para ver quién mira! ¡Soy, soy, soy, soy yo, gordi! ¡No quería que me vea nadie! ¡Pero vos sí me podés ver! ¡Ah, ma! ¡Es Halloween! ¡Es Teppi después de Halloween! ¡Miren! ¡Soy, soy, soy yo, gordi! ¡Es Teppi! ¡No quería que me vea nadie! ¡Pero vos sí me podés ver! ¡Es Teppi primero! ¿Y? ¡Es después de Halloween! ¡Je, je! ¡Ay, no me mires! ¡Me va a avergüenzar! ¡Negri, me queda bien o no! ¡Borrate ese recuerdo de la cabeza! ¿Está claro? ¿Cómo vas a espiar a la futura madre de mis hijos? ¡Estúpido! ¡Ja, ja! ¡La hoja te va a mirar! ¿Quién es, quién es, quién es? ¡Ah, Justina! ¡Va a querer ni mirar eso! ¡No! ¡No hay que sacarse ese recuerdo urgente! ¡Ja, ja, ja! ¡Es de Justina, sí! ¡Algo para las novias acá! ¡Bueno, si no hay lugar, lo hacemos! ¡No pasa nada! ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien? ¿Eh? Hay que arrancar con las jornadas, mi amor. ¿Verdad? ¿De vela qué te pasa ahí? ¡Dale! ¿Está bien? ¡Vamos, mi amor! ¡Ché! Hay que arrancar. Disculpen, ¿qué es toda esta agilada? No, momento, perdón. Esto no es ninguna agilada. Hoy arrancan las jornadas de orientación vocacional. Hay un montón de tajeros para que se informen, porque cuando ustedes terminan el colegio tienen que saber qué quieren hacer en sus vidas, mi amor. Sí. Para eso no tiene mucho sentido. Pasan una semana después del viaje y volvemos a casa nosotros. ¿Para qué? ¿La contestas vos? ¿La contestas vos? ¿La contestas vos? ¿La contestas vos? Le contestas yo. En casa también están teniendo palistas, así que tienen que ir preparados. ¿Sabes qué pila? ¿Vos podrías ser escritor? Sí, escritor. Así te tengo todo el día en casa y luego preparamos. ¡Claro! ¿Eh? ¿No te vas a tener razón? ¿Escritor? Bueno, no arrancan, así que mejor arranquemos con las jornadas. Cominemos ya esta es la vocación. No sabía que te encantaba cocinar, ¿eh? Vení. A mí me encanta. No tanto como vos, pero puedo combinar mis dos pasiones. La cocina. Y vos. No, 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 no. ¿Está bien? Sí, sí. Uy. Neyri, dame bola, ¿eh? Te estoy hablando, sorry. ¿Te parece lindo? Sí. Vamos a pasar. ¡Opa! Entonces yo quería elegir deporte, pero decidí cambiar, entonces menos instinto, más tranquilo, no sé qué, más cerebro. ¡Más cerebro! ¡Más cerebro! No me falta mucho cerebro para cocinar. Eh, pues vamos a física cuántica. Vamos a química avanzada. ¿Qué? Cocinemos. No, 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 no. Todavía no. Profesor, por favor, lo necesitás. Estoy longo. El profesor les va a contar todo sobre el oficio de la gastronomía, ¿sí? Así como es la profesión, como es el mandato del gastrónomo. ¿Puedo empezar yo? ¿Puedo empezar yo? No. No, no, no. Esto es el profesor. No. No, 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 no. Si ustedes despiertos acá, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuántos pibes tienen! ¡Salud a la mamá! ¡Chau! ¡Cara, no cocinamos! ¡Ah, no soy un tarado! Elegí una clase para mí y no pensé en vos o en lo que vos querías. Decime, decime qué querés ser, qué querés hacer. A ella le gusta la ropa. Diseño de inventaria. ¡Chicos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Me empieza el taller de estética! ¡Come on, guys! A ver, cuéntame. ¿Es sobre una rama de la filosofía? Sí, claro, claro. Y aparte te va a explicar vas a entender por qué es la cosa del futuro, el furor. Siéntense todos, por favor, chicos. Chicos, además, chicos, please, van a ganar fabulosos premios. Hay un sorteo que no se imaginan. ¡Vamos! ¡Jaime! ¡Saca este palo! ¿Va a funcionar esto? Sí, obvio. Mirá toda la gente que viene. Bueno, voy a repartir. Sí. ¿Por qué no vamos al sorteo? Míjate, yo, o sea, que tengo mala suerte en el amor, tal vez. Oye, pará, pará. Tampoco te vas a la pobrecita, porque al final te quedás con el premio mayor. O sea, yo... ¡Epa! Acá, sin número, sin número, suerte, ¿eh? Sí, dale. Podemos, ¿sabés qué? Podemos ir a la de maquillaje. Pero no lo digo porque están malísimos. Lo digo por el sorteo. Además, ya sabés que a mí me da curiosidad lo del hijo, ¿no? Porque sabés que te amo vos, amor. Está bien. Igual yo no voy a lechar la literatura. Vamos a hacer la literatura. Dale, yo te llevo el premio. Hola, 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 hola. Vamos a empezar ahora con el sorteo. Estoy muy rapigazada. Disculpen, disculpen. Este, bueno, se sortea nada más y nada menos que un viaje al Caribe, chicos. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! Jaime, te da los números. A ver, vamos a volver. ¡Qué nervios! ¡Número... ¡18! ¡Bien! ¡Nadie! 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 Bueno, bueno, bueno. no sé, sorry, sabés que no. Nada, bueno, vamos al próximo premio. Déjame con Vale. Digo, que por ahí, o si preferís, vos con Vale mejor y yo con, no sé, o yo con Vale mejor y vos con, no sé. ¿Qué preferís? No, no tengo Vale. ¿Todo bien? ¿Sí? Pero por ahí vos la querés. No, no. ¿Qué te pasa, Franco? ¡Qué casualidad! ¡Estás loco! Porque, viste, primero, determinar el tipo de piel. No, no quiero ahora. Es algo lejano tener un hijo. Pero, viste, ahora que estamos en algo distinto, un padre hoy, un... No quiero, no quiero, ¿entendés? Y cuando te descuidas, está tan bodoque y te cega, y llega, cuando llega, llega. ¡Estás llorando! ¡La miro! ¡Ay, Niki, por Dios! Mirá, si ese mamá nos va a dar clase de alta costura, estamos perdidos. Mirá cómo está vestida. ¿Qué estás mirando? ¿Ese vestido? Es una covita. ¡No! ¡Estás mirando a Jambín! ¡Estás mirando a Jambín! Estás ida, no sé qué es por el tiempo que te pedí. ¿Querés no ir a un taller conmigo, no? ¿Es eso? ¿Le decís que sí? Sí, Flaky. ¡Negro ordinario! ¡Dios! No, eso nada que ver, Flaky. 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 ¿Qué me voy a decir, Flaky? ¿Qué te pasa, Flaky? ¿Le estás tirando onda? No, no, no. No, no. Nada que ver. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo cambié, no? Porque yo tendría que ir atrás de él, correrlo y fajarlo, pero no, pero no. Le corto elé. ¡No, no tanto las veces, es para suerte! Pero eso es para el novio, mi amor, yo soy el testigo. No importa, es lo mismo. ¿Estás chocado con esto? ¡Acá estoy! ¡No, no, no! Quiero saber si se arrepintió porque mi futura esposa es un poquito histérica. ¡Coloma! ¡Coloma, mi amor! ¡Tómatela! ¡No! No te llevo a ver, relajada, jirafa. Relajada, de verdad. ¡Me voy a cantar con la pistola! ¡No! ¡Qué lomo! ¡Viva! ¡Qué lomo! Te va a hacer un marido ideal. Se va a casar con la jirafa. Si te da cosa ayudarme, está todo bien. Digo, por lo de la gitana, no. No. La gitana debe estar contenta mirando desde arriba esto porque... ¿Murió? Ella quería que Tacho fuera feliz. Y vos lo haces feliz, así que no te preocupes. ¿Murió, Jasmin? ¿Murió, Jasmin? Estás malo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te lo... te lo... te lo... te lo... te gusta, yo te lo compro y lo podemos casar? ¿No podemos casar? Podemos hacer una mega ceremonia y hasta podemos... Entonces, se aplica con suavidad esa nosa cosa tampoco vivir la piel... ¿A vos no te pasa nada con la posibilidad de que parece que en un futuro tenemos un hijo? Sí, también parece que en el futuro vos estás con Simón y ahora no, pero en el futuro... ¿Y te da celos? No, me da curiosidad. ¿Curiosidad? Sí, me da. ¿Y lo del hijo también? ¿Y lo del hijo también? ¿Y lo del hijo también? No, eso me... me dejó tildado. ¿Y lo del hijo también? Y hay que lavarse en la cara. A mí también. ¿Por qué será? Será porque... nos moviliza. Nos soluciona. Vale, yo estoy con... con Kika. Ahora. Rama, ¿qué sentiste cuando... me viste a mí de grande con un hijo que... supuestamente... tuyo? Sí. Yo me puse feliz. ¿Vos? Vale, yo... sabés que tengo que... ¿Está bien? ¿Está bien? Andar con Kika. Sí. ¡Qué estilónimo que se armó, amigo! No sé por qué no... por qué no hablas con ella. ¿Qué? A lo mejor necesitas hablar con ella. ¿O te puede explicar por qué lo hizo? ¡Bio! No sé si podés llegar a sacar una hipótesis. Algo que te ayude. Esa mujer para mí es un vacío. Bueno, gente, voy a tener que rehacer... Estoy... Estoy... Te juro toda mi vida. Estoy rehaciendo el Raging Evil. Intente... Nuevamente. Entender... Porque se me borró la partida que tenía. Pensá... Lateralmente... Creo que no se pueden borrar. Creo que la... El motivo, la causa... Estaba jugando una normal... Y creo que... Bueno, adaptaba para agarrar todos los tesoros y todo eso. Y justo sobreescribí... La partida... La partida... En... En... La que se tenía hecha... Casi terminándola. Es bien literal. Solo nos faltaba matar a Ramón Salazar. Te amo a ti. ¿Por qué no hablás con ella? O sea... A lo mejor te dicen que fue Juan Cruz. No quería huérfanos él. Una madre de verdad a su vida antes que mataran a su hijo. No, no hay justificación que vale. Y ahora viene y me dice a mí... Camilo, soy tu madre. Tenemos que hablar. Claro, todo esto pasa... Al Tiago haber cambiado toda la línea de tiempo en la que Paz moría. Si Paz... A ver, si Tiago me hubiese cambiado la línea de esa... La línea de tiempo esa... Quiero verla. Todo esto. También quiero... No pasaba. Quiero abrazarla y quiero insultarla y quiero odiarla con todo mi corazón. No olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse y activar la campana. Y ella me deja... Y ella me busca. Y yo tengo que ir a hablar. Yo tengo que ir a hablar. Eh... Compartir. No, si no querés no tenés por qué hacer. Esta semana que viene no. La otra. El domingo. Este próximo sábado no. El otro sábado. Va a estar subido. No, 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 no. No hay vuelta atrás, me lo dice. De una, no lo pensó. Ni lo pensó. Está bien. ¿Te pasó algo? Está que necesita música. A cantar. Señor. Va a estar contando. Está bien. Viene al apuro. No. Venga, conté en relación. Conté en relación. Chicos, prometí que iban a cantar los... Ni la pensó. ...y en el taller de orientación vocacional. Mira el éxito. No, 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 no. Acá los suderos son porque regla número uno que le digo a los chicos de cada cantante... ¿Remi? Sí. Es que tienen que tener su propia personalidad. ¿Estamos? No, no. Sosentos. No, no. ¿Qué? Me la haría yuca. Este es el casco que usaba Juan Cruz para implantarnos o borrar los recuerdos. No podemos usar esto. Bueno, perdón. Bueno, se va este. Ahí está, Rosita, lindo. No. Tiago, sos un boludo. Tiago, sos un boludo. No tenías que decir eso. Ahora Jasmine lo va a usar. No, amigo. Te va a poner güero. Vamos a todos los recuerdos. Atención de parto y presten mucha atención. Vamos chicos, canten. Yo lo voy a grabar. Sí, basta. Vamos. Uy, usted. Ah, miren la madre. Está re linda. Vamos a ver el gorrito rojo. Yo te deseo lo mejor por sí. No voy a guardar. Está re lindo el gorrito amar, ¿eh? Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar. Para acordarme de vos y volvete a respirar. Canta bien, Jasmine. Jasmine. Por ella seguimos. Y sabemos que esté donde esté debe estar feliz por nosotros. Ah, mirá. Ganaron los Teen Angels. Ganaron los Teen. ¿Y ese abrazo, Santiago? Es nuestro, Ángel. Nadie la ve. Pero nosotros la vemos cantar al lado nuestro. ¡La levantó a mar! Te extraño mucho. No puede decirnos nada, ¿no? Ya más se pone mal. ¿No? Esto es para vos, bonita. Esta vida es una rueda. Y hay que girar con ella. Vos solo espérame. Terminá de cantar y va algo a pasar. Ahí se va. Ahí se va, Jasmine. Yo sé que la vida es una rueda. Ahí se va, Jasmine. Pero odio saber que la rueda va a seguir girando sin mí. Se sabía. Se va a borrar los recuerdos. No. No, Jasmine. ¿Dónde están? A esta hora hay cambio de turno en el cementerio y vamos a poder sacar a mi hermano tranquilos. No hace falta que hagas esto. Si no querés. Yo lo quiero hacer por vos. Y por tu hermano. Mira, mi amigo, se volvió toda una rebelde. Rebelde y sobreviviente después de lo que vamos a ver más adelante. El año. Van a acabar una tumba, amigo. Siempre me enfureció el fin del juego. Que se me acaben las vidas. Aunque se tilde la máquina. Eso siempre me dio bronca Y tristeza a la vez Linda, María de Cero Es que la niña está como María de Cero O, K O sea, O, K Querés hablar, ¿no? Mira, Negrí Desde que te pedí un tiempo para que hagamos el amor Estás raro, estás cortado ¿Que me querés dejar? No, no, no No, no, no estoy allí por eso Pasa que Vi unos apuntes de la esperanza vieja que trajo Tiago Cuando Hablamos el futuro y Dicen Cosas que pasaron en otra línea temporal En realidad estas cosas Pasaron Pero que no pasaron Estás mareando, Negrí Que pasó, pero no pasó Y no entiendo Que yo estaba Y sí Vas a tener que hablar, Luca Estaba solo, estaba solo porque vos me dejaste, flaquita ¿Porque yo te dejé? Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué te dejé? ¿Por Nacho? No, no, yo nunca te voy a dejar En serio Nunca No, ya sé Que nunca me vas a dejar Vi que es mi turno Mi fin de juego Desde que vi lo que vi estoy así Tildada Se va a matar Mi amor Te busqué en el taller de literatura Y Está delir tanto No, no, no No es eso nada más No, es mucho más que eso, Rama Vos estás celoso porque escuchaste a Vale Que en el futuro le dijo Mi amor a Simón No Sí Sí, sí Y algo quiere decir eso, Rama ¿Qué? Yo te digo que tengo terror Que cuando terminemos el viaje Nos vamos a separar Y no nos vamos a dar más Si vos me decís que llevamos esto Que el otro no importa Sí, no importa Sí, te importa Sí, te importa Porque vos no parás de pensar en el pasado con Vale O estás pendiente de un futuro pero con ella, Rama No, no Sí, ¿cómo voy a estar con vos si tenés la cabeza en otro lugar? Correte porque te aplasto Pará, pará El problema no es lo que se viene ¿Está vos? Sino saber lo que se viene Yo no puedo evitar ver el futuro Y no es un don Es algo insoportable Ahí está Januín y Rama Gitana, a ver Si vos tenés una visión clara de todo esto Me podés decir que me va a pasar con Kika ¿Viste algo? Te di con Vale Te di con Vale Dudando Confundido Sintiendo lo que tenías que hacer Y sí Pero te vi feliz Y te vi haciendo lo que vos siempre quisiste hacer Y siendo lo que siempre quisiste ser Te di con hijitos también, muchos Con miedo 759.000 hijos de Dios Pero te vi con la vida que siempre soñaste tener Rodeado de Rodeado de todos tus amigos ¿En serio viste todo eso? Menos de Januín Sí Pa Por ahí son las ganas de verte así Perdón Amén Sos un perno, Pela, ¿eh? Yo no te decía lo de los hijos para que te pongas así Bueno, pero tenés razón O sea, me lo puso a pensar en Free, tenés razón ¿Qué? Los hijos son un tema Es un tema pensar en los hijos y... Sí, es un tema Y es lo más lindo del mundo también Aparte, Pela, no estoy diciendo a tener hijos ahora En dos meses Mentira, te estoy joder... Paró, me estoy acudiendo ¿Qué fue eso? Yo sé lo importante que sería y lo que significaría tener un hijo ahora, claro Me vas a decir que no soñás con un mini tiaguito Un tiaguito en miniatura Un mini tiaguito O más en una bar en miniatura Con re miniatura Bueno, bueno Pero sería... Ey, vení, vení, pasajas ¿Qué pasa? Pasajas ¿Y ese bolso? Vine a buscar unas partes que le faltan en el casco Se lo voy a dar a ir para que lo destruya Están por acá, están buscando Sí, le faltan los anteojos, así Estos, sí, se los había hecho Gracias Lo van a destruir todo, ¿no? Sí ¿Puede ser que te vea mal yo a vos? Disculpad, pero lo que veo acá soy yo, ¿eh? Yo soy tu el celojón amare Y te voy a vos Casado Con mar y con muchos hijos Yo te veo Borrándote la mente En el techo del colegio No les dijo, pues se tilda, no Es un tema para él Para tener hijos divinos ¿Pero viste? ¿Que tuviste una visión sobre nosotros? No importa Contame vos qué intuís Ah, sí, yo intuyo Intuyo que con el pelo pegamos casamiento Al toque viene un hijo, al toque O hija Es lo mismo, pero vas a ser la madrina, ¿no? No, ¿sabés quién tú y yo? Que distintos se casan al mismo día que el ejido y yo No, todo el mismo día Nos casamos al mismo día Nos vamos de luna de miel al mismo día Tenemos un hijo al mismo día Todo el mismo día Pará, un hijo no se hace al mismo día Es una promesa Es que sos mi hermana No te quiero mucho Y vos sos mi hermana Está bien, y yo Trae mi pintura blanca y mi pintura blanca Vos sos mi cuñado No te pongas celoso Y vas a ser el hombre Que va a ser feliz a mi amiga Porque si no te mato Sí No quiero Matalo, matalo ahora Porque no vas a poder Después No puedo evitar pensar en ella Que vas a iris En que solo voy a hacer un recuerdo Para la gente que amo Bueno, me voy Que Tacho me espera Sí Ah Prometanme que no le van a poner Jamin a su hija Quiero ser la única en la familia Nos vemos Adelé, Jamin No puedo dejar de pensar en todo lo que no voy a disfrutar La pelucita verde No puedo dejar de pensar en lo que no voy a hacer En lo que no voy a poder hacer nunca más La pelucita verde ¿Estás segura que no querés que cambie Que sea más maduro Menos instinto Más Más racional Te elijo así Perra de verde La perra de verde Perdóname por lo que voy a hacer Te voy a responder antes de que me preguntes nada Sí Quiero Quiero casarme con mi superhéroe Sí quiero Que este amor de una vida De aventura Dure para toda la vida Los ojos que tiene Jasmina se pone la máscara de Caperucita Porque lo único que hay debajo de esto es mi casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Gitana, qué te pasa? No Soy Caperucita, va ¿Me acepta como esposa, querido? Sí Sí, acepto ¿Vos? ¿Me aceptás como esposo, Caperucita? Sí Sí Acepto La perrucita verde y no violeta, azul, naranja, roja Y roja Nos declaro Super Marido Adentra Y yo Super Mujer Ahora puede regresar a la novia No quiero No quiero saber que muero mañana Partió la boca de una No quiero saber que se termina lo sí acepto Ni que se terminen las aventuras de superhéroes Le partió la boca ¿Y ahora? Y ahora déjame mirarte No quiero saber que esto se termina Y ahora déjame mirarte Y ahora déjame mirarte ¿No? Sí Sí, pero en un lugar más íntimo ¿Por qué? ¿Vos andas yendo al búnker de esperanza que yo tengo que buscar una cosita ahí? Voy Te va a borrar la mente No va a volver Por acá, ¿no? Sí No va a volver Pará No te olvides, no, porque te amo Vos tampoco No No va a volver No quiero saber mi futuro ¿Estás segura? No va a volver ¿Le está claro que no va a volver? Jasmine Los avances del próximo capítulo van a estar en la cuenta, en mi cuenta de TikTok Así que vayan a seguirme ahí si quieren seguir viendo los avances Están todos hasta el día de la fecha Soy Camilo No te llamo para hablar Solo quería decirte Que fuiste mi madre hasta el momento en que me abandonaste en esa ruta Que a partir de ese momento No hay madres, no hay hijos No hay nada Así que no me busques más Hay dolores con los que no se puede vivir Dolores que te paralizan Que te loquilan Que te tildan No entiendo por qué Jasmine Vaaayayayayayay Vayaayayay Necesito esta imagen Miren Necesito esta imagen de jazmín vivir sabiendo que voy a morir me saca la pasión los sueños también me vacía de vida estaba ya pero se va a olvidar de todo eso se va a olvidar de todo no puedo vivir con el dolor de saber que voy a morir pronto por eso elijo vivir con la mente en blanco sin pasado, sin futuro paralizada en un presente sin memoria dormida con los ojos abiertos no toques ese botón jazmín por favor te pido por favor te pido jazmín no toques ese botón no lo toques no lo toques lo tocas 3 2 gente me parece que va a terminar así a ver vamos a ver lo voy a dejar hasta acá gente no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita, seguirme en facebook, twitter, instagram y twitch abajo en la descripción y nos vemos en un próximo video adiós recuerden que me falta un video más adiós adiós